la otra noticia ya se nos acabó el programa en una sola noticia no puede ser es que friends vuelve a los exactores de friends vuelven a reunirse esto es algo una serie pues que llegó a los límites de los top del top del top del top a nivel internacional una de las serias más queridas por el mundo entero alguien algo que pasó empezó de bajo presupuesto se convirtió en tener a los actores mejor pagados y más cotizados de la televisión y de hollywood 10 temporadas que enamoraron a la gente la siguen enamorando se sigue es como el chavo eso se sigue retransmitiendo a ti te gusta tú la viste chico yo consumí friends pero como 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 quien consume los simpson cuando se los atravesaba y de pronto lo ponía no creo que tampoco en ese tiempo tenía por mi parte una cultura de series como como la tenemos ahorita post netflix donde si uno se dedica a ver una serie y se engancha y te ves un capítulo atrás del otro para esa época no existía netflix y uno se la tenía la tenía que ver era en la televisor y en el momento que la pescara pues llevar esa consecución de capítulos no era tanto y si disfruté de uno que otro capítulo pero no me considero un fanático de friends así como que soy friend fanático a muerte sin embargo pues hay que reconocer lo que hay que reconocer pues es una de las series más importantes de la historia de la televisión y ahora pues van a ser como un episodio especial que además invitaron a 20 tipos o sea 20 personas para para ese episodio que que eso no lo sabía y me llama mucha atención porque hay gente ahí o sea como lady gaga david beckham justin bieber hay un montón de personas ajá los bts o sea hay gente de peso allí reese witherspoon no sé cómo la ganadora del premio nobel creo que ella era hermana de una de ellas en la serie a reese witherspoon ajá creo creo en fin ojo y bueno y lo digo de esa manera porque yo de verdad no vi nunca nada cero si yo no para mí no existió nunca friends en esa serie apareció mucha gente muchos artistas famosos como invitados hicieron apariciones allí hubo guiños en esa hay demasiadas cosas publicadas y me enteré también hoy antes de hablar de esta noticia que jennifer aniston tuvo relaciones afectivas con tres de los del elenco o sea con tres de los tres varones del elenco al mismo tiempo matthew y cuantos matthew perry el otro tres por lo menos los principales si eran tres y ella tú ella estuvo con los tres enredadas sentimentalmente y también con brad pitt que brad pitt también sale para las escenas finales de esa de la última temporada ella era novia de brad pitt en ese momento este y bueno esto es una reunión esto estaba pautado para el año pasado pero por motivo de la pandemia empezaron a posponer a posponer a posponer y ya tiene fecha para este 27 de mayo por hbo va a ser ya fue grabado eso van a ser la van a transmitir eso por hbo y bueno los fans están revolucionados pues y la gente está emocionada tú sabes sabes algo de frente nunca nunca viste la serie no te llama la atención nada sé sé que ellas definían la moda los cortes de cabello algo así pero de hecho el corte de rachel fue uno de los más famosos de esa época y le llamaban el corte de rachel pero ella yo no sé si es por marketing o simplemente pero ella cuenta que lo odiaba y o sea que odiaba ese corte de cabello lo que sí me enteré de ella fue que usó más de 700 y pico de cambios de ropa distintos durante toda la serie nunca repitió una prenda o algo así fueron 700 y pico y empezaron ganando 20 mil dólares por episodio y terminando ganando un millón de dólares cada uno por episodio que por cierto unos 20 mil lejos no me quedaría son buenos son buenos son buenos son buenos de hecho antes de estrenar la serie se los llevaron a las vegas los productores de la de la serie lo llevaron a los al elenco las vegas para que disfrutaran de su último día de anonimato así esa fue la premisa sean libres disfruten su último día como personas normales porque después de esto tenían tan tan apostando tanto a la serie que después de esto ustedes no van a volver a ser personas normales pero bueno felicitaciones a friends felicitaciones que todos están vivos y que todos pueden reunirse después yo lo voy a ver de esa manera voy a ver el capítulo lo veré también y así como el del príncipe de veler y otras series también que han hecho reuniones salvado por la campana y otras series también que han hecho pues esto este tipo de cosas bonitos eso pues para ver qué ha pasado después de tantos años con la vida de cada uno que ha pasado después de tantos años con la vida de cada uno de los primeros años con la vida de cada uno de los primeros años